hola bienvenidos a aceite de alcohol el día de como leen en el título hablaremos acerca de la toyota forerunner esta icónica suv lleva actualmente en su quinta generación y pues bueno todos sabemos cuando uno de estos vehículos tiene este aire a poder a un auto robusto poderoso por lo general estos otros utilizan presidentes famosos la verdad que es un auto que que inspira eso poder y pues si sus motorizaciones su capacidad o road pues lo demuestran su equipamiento también podríamos decir que actualmente es un toyota icónico casi igual que el land crosser aunque lleva un poquito menos de tiempo que el land crosser el sueño tal vez de mucha gente de tener uno de estos autos así que pues no se diga más vamos a conocer este increíble suv 4x4 que la verdad tiene mucha historia actualmente lleva 40 años en el mercado acaba de cumplirlo más o menos así que pues vamos a conocerlo vamos a conocer sus generaciones como inició sus variantes de motores etcétera vamos a verlo el toyota forerunner es un vehículo suv de tamaño medio fabricado por toyota y se vende en todo el mundo desde 1984 hasta el presente en japón se conoce como la toyota hilux surf el forerunner original era un todoterreno compacto y poco más que una camioneta hilux equipado con un asiento trasero y techo de fibra de vidrio pero el modelo ha experimentado un desarrollo significativo independientemente en un cruce entre uno de un tamaño compacto y un SUV de tamaño medio el nombre forerunner es derivado de for de four wheel drive y o road runner o corredor o road entonces aquí tenemos el nombre forerunner ahora entramos a la primera generación la cual se comprendió desde el año de 1984 al año de 1989 como lo mencionamos en esta primera generación la forerunner comparte plataforma con la hilux pickup con asientos traseros y techo de fibra de vidrio desmontable fue diseñada para competir con la nissan park finder nissan terrano la jeep cherokee la ford bronco 2 la chevroel bracer la gmc jimmy la mazda navajo etcétera este vehículo dentro de sus características físicas internas poseía dos puertas además de ofrecer asientos traseros con el mencionado techo de fibra de vidrio dentro de esta característica es importante mencionar que el techo era desmontable por lo que ofrecía un plus competitivo muy alto comparado con sus competidores entre los motores disponibles se encontraban unidades de gasolina como el 2.4 litros de cuatro cilindros de 100 caballos de potencia inicialmente eran a carburación y a partir del año 85 se incluyó la inyección de combustible con 116 caballos de potencia también teníamos un 2 litros de cuatro cilindros una variante turbo también del motor 2.4 litros y el más poderoso un b6 3000 que estuvo disponible tan solo en el último año de vida de este modelo en cuanto a los motores diésel por el contrario era un 2.4 litros de aspiración natural y una versión turbodiesel que llegó en 1985 todos los motores equipaban un sistema de tracción a las cuatro ruedas y se podían asociar a cambios manuales de cinco velocidades o transmisiones automáticas de cuatro velocidades dato curioso sabías que la forraner se la conocía así en australia bolivia ecuador canadá chile colombia eeuu nueva zelanda etcétera y en japón recibía el nombre de hilux surf ahora entramos a la segunda generación la cual se comprendió desde el año de 1989 al año de 1996 la segunda generación se comercializó en dos y cuatro puertas comparte plataforma también en esta generación con la hilux se realizó un rediseño a finales del 92 en canadá y eeuu se comercializó en gasolina manual y automática en tracción 4x2 y 4x4 en bolivia se comercializó en gasolina y diésel manual o automática y solamente 4x4 también en el resto de países los motores de gasolina seguían siendo los mismos que en la generación anterior no ocurría lo mismo con los motores diésel a los que se le sumó un motor 2.8 litros de cuatro cilindros y también un 3.0 litros 4 cilindros turbodiesel también el vehículo creció en dimensiones pasando de los 4,435 milímetros de longitud de la primera generación a los 4,491 milímetros del nuevo modelo el forerunner n 120 n 130 también supuso un punto de inflexión en términos de seguridad para la marca ya que introdujo vigas de impacto laterales en las puertas y airbags que llegaron en el año de 1995 justo con el lanzamiento del nuevo modelo ahora entramos a la tercera generación la cual se comprende desde el año de 1996 al año 2006 la n 180 la tercera generación se comercializó sólo en cuatro puertas comparte plataforma con la hilux la tacoma la land crusher prado 90 se realizó un rediseño a finales del 99 se comercializó en gasolina en un 4 cilindros en línea gasolina y diésel también existía un motor v6 también venía con tracción 4 x 2 o 4 x 4 en transmisión manual o automática en américa del norte se ofreció un 4 x 2 o 4 x 4 en manual y automática con un motor 3.4 litros y un v6 a gasolina también se incluyó un nuevo motor un motor de 2.7 litros de gasolina que reemplazaba al anterior motor 2.4 litros y ahora ya tenemos 150 caballos de potencia el v6 de 3 litros también fue reemplazado y en su lugar los compradores ahora encontraban un motor v6 de 3.4 litros con 183 caballos de potencia también en cuanto a los motores diesel concretamente existía un 4 cilindros de 3 litros que incorporó la tecnología de 4 d de toyota en el año 2000 dato curioso sabías que la onu usó for runners en todo el mundo el vehículo deportivo utilitario más vendido en bolivia fue la for runner uno de los vehículos deportivos utilitarios más vendidos en eeuu fue la for runner en su mayoría la versión 4 x 2 ahora entramos a la cuarta generación la cual se comprende desde el año 2003 al año 2010 la cuarta generación comparte plataforma con la land cruiser prado 120 la fj crusher y la tacoma en 2002 la firma japonesa presentó la cuarta generación de esta for runner la n 210 estaba basada en la cruiser prado incorporaba cambios importantes a nivel de chasis y carrocería sin embargo el for runner tenía un enfoque distinto al de la toyota land cruiser mientras este era un todo terreno más puro el for runner compartía los elementos básicos de diseño exterior y se comercializaba como un suv de tamaño medio con características de lujo para la época pero sin renunciar a las capacidades todo terreno entre sus motores se encontraba un v6 de 4 litros con 245 caballos de potencia y por primera vez en la historia de la toyota for runner existió una variante con un motor v8 de 4.7 litros con 235 caballos de potencia que luego pasarían a 268 caballos de potencia con la incorporación de la tecnología bvti la verdad que el motor más potente que ha tenido hasta ahora esta famosa for runner en cuanto al diesel poseían un motor de cuatro cilindros de tres litros que tenía ya la anterior generación también se utilizó en esta generación la cuarta generación ahora entramos en la quinta generación la cual se comprende desde el año 2010 hasta el presente así es hasta el año 2022 ya lleva 12 años fabricándose esta quinta generación la quinta generación comparte plataforma con la land cruiser prado 150 finalmente en 2009 se presentó esta quinta generación y se denominaba la n280 este longevo modelo producido en la planta de tahara en japón ofrecía sistemas de tracción a 2 y a 4 ruedas inicialmente estaba disponible con un motor v6 bvti de 4 litros y un 2.7 litros de 4 cilindros que tan sólo estuvo a la venta en 2010 la variante v8 de la generación anterior lastimosamente no llegó a este nuevo modelo en 2013 se introduce el primer restyling que afecta a nivel estético y mejora el equipamiento y la calidad de los materiales empleados en este habitáculo a partir de ese año todos los for runners están disponibles con motor v6 bvti de 4 litros con 270 caballos de potencia y una transmisión automática de 5 velocidades en 2014 llega la versión trd pro y hasta 2019 sufre algunos retoques y ajustes menores en su equipamiento y dotación tecnológica la famosa versión trd pro simplemente cambia un poco la estética ciertos accesorios y ligeramente mejorado el motor dependiendo la versión en 2019 toyota anuncia que el for runner recibiría el paquete de seguridad toyota septicense un nuevo sistema de info entretenimiento con pantalla táctil compatibilidad con dispositivos móviles y más equipamiento de serie toyota ya trabajaba en un sucesor para la for runner de la quinta generación dato curioso estamos a puertas de que la for runner cumpla los 40 años en el mercado con más de cuatro millones de unidades comercializadas toyota anunció una versión especial de la for runner para celebrar estos 40 años el nuevo objeto de deseo para los amantes del estilo overall de toyota está basado en la versión sr 5 premium de la quinta generación del for runner está disponible en colores blanco negro metalizado o rojo metalizado con tonos que contrastan con unas bonitas llantas de aleación de 17 pulgadas en color bronce muy al estilo retro como lo observamos un poco reviviendo las primeras generaciones los vivos de colores rojo naranjo y amarillo se apoderan también de la vista lateral recorriendo desde el foco delantero hasta el pilar c y en el lado derecho del frontal donde estas tiras hacen compañía al grabado toyota en el centro de la parrilla en el interior el toyota for runner edición 40 años equipa elementos específicos como asientos con costuras en contraste de tono bronce alfombrillas especiales logos 40 aniversario en relieve nos apoya cabezas y una placa adosada en el costado derecho del tablero toyota anuncia que el for runner edición 40 estará limitado a tan solo 4040 unidades otro juego de números que hace toyota que sólo se encuentra en versiones 4x4 mecánicamente esta versión es impulsada por un motor v6 gasolina de 4 litros que desarrolla 270 caballos de potencia y 370 newton metro para el motor la transmisión es una caja automática de cinco relaciones con un sistema de levas al volante y para finalizar daré mi punto de vista personal acerca de la toyota for runner la for runner como lo escuchamos nunca fue creada para ser el top de toyota la más famosa fue creada más que todo para un segmento mediano de subis bueno mediano entre comillas porque no es que es muy pequeño el subis pero más hacia el lujo no más que la land crosser que es más enfocada al 4x4 extremo todo eso éste también tiene su segmento 4x4 pero es más hacia el lujo así que si la for runner como escucharon actualmente sigue en la quinta generación y pues ya esperamos creo que todos esa renovación esperemos que después de que se lance esta versión ya al fin toyota renueve y saque su sexta generación a la for runner que ya es hora veamos con qué motorizaciones fuera excelente que volviera ese famoso v8 mencionado en la cuarta generación pero la verdad que lo dudo por ya saben las emisiones contaminantes las euro todas estas cosas que pues lastimosamente van de a poco destruyendo los motores grandes pero si la for runner la verdad que es un vehículo increíble mucha gente anhela tener estos autos tú ves una for runner y se ve imponente la gente envidiosa dirá que es auto de narco yo que sé pero la verdad es un auto imponente que ya es hora que se renueven esta nueva generación así que sí increíble auto mucho lujo en este vehículo demasiado por eso utiliza mucho los diplomáticos presidentes etcétera y que tiene su mercado de aficionados claro que sí como todos los vehículos de toyota siempre tiene su mercado de aficionados a nivel mundial este ha sido el vídeo de esta icónica suv comenta mente la comparías tal vez tal vez la tienes es que es un buen vehículo un mal vehículo que te pareció la versión de 40 años tal vez la comparías yo creo que esta versión en unos años va a ser muy icónica va a ser algo raro de conseguir ya que como escucharon sólo 4000 unidades en todo el mundo así que va a ser escasa y pues con el tiempo va a subir de precio los coleccionistas de toyota la van a querer seguramente y pues también si tienes uno de estos vehículos y estás en la ciudad de quito ecuador y me das la oportunidad de hacerle un review te agradecería muchísimo ya que quisiera hacer un review este vehículo puedes contactarme aquí abajito en mis redes sociales instagram facebook con gusto me estaría ayudando con hacer este vídeo ya que mucha gente también quisiera ver estos vehículos cómo se comportan en los años no como están los materiales en qué estado así que pues tienes un forerunner no muy viejo o viejo me da igual con gusto y si eres el review muchas gracias ya sabes si te gustó este vídeo darle un like suscríbete que con eso me ayudas muchísimo y si puedes compartir este vídeo te agradecería infinitamente aquí abajito te dejo mis redes sociales instagram facebook donde siempre estoy muy activo responden sus preguntas sus mensajes interactuando mucho más con ustedes también hay desayunos tienen alguna consulta lo que sea ahí también está mi tienda online para los que deseen apoyarme donde vendo filtros cayenne bobinas mcd nebrineros hela etcétera el link aquí en la descripción también si quieres apoyar el canal aquí abajito de la opción gracias pues darle clic puedes donarme un dólar lo que sea muchas gracias si quieres ayudar al canal muchísimas gracias por todo bye chau